hola hola mi gente linda desde la cocina de bárbara a tu casa a tu cocina salud es vida divino tesoro y recuerda que el primer médico eres tú no hay medicina que cure sin una buena alimentación salud es vida divino tesoro recuerda mi lema no hay nada como la comida hecha en casa y si el que se cuida se enferma dígame usted el que no se cuida por acá hoy estamos haciendo unos frijolitos negros lo dejamos ablandando ayer en la ollita lenta esas ollitas lenta tan maravillosa quien de las mujeres que cocinamos no tiene una de ellas en casa pero preferí aunque lo dejé ablandadito ayer hacerlo acá en la estufa sin la olla de presión lo dejé ablandado sin nada con un poquito de agua más tibiecita y después supuestamente claramente bien lavadito todo sabe que hay que lavar bien los frijoles y si quitarle alguna piedrita o algo que traiga y secciorarse bien porque es bien desagradable cuando se está comiendo encontrarse una piedrita así que entonces le puse cebollita le puse roja le puse blanca le puse tomate le puse pedacitos de ají rojo verdecito le puse también un poquitico de apio porque me gusta un poquito del adobo al gusto todavía no le he puesto el sofrito natural ya saben hecho en casa que se hace con ají tomate cebolla chilantro culantro ya eso después se lo he hecho ya con un poquitico de aceite de oliva ustedes saben que cada maestro tenemos nuestro librito y siempre vamos creando y haciendo las cosas de diferentes maneras y vamos probando que nos va cayendo bien al cuerpo porque el cuerpo nos habla cuando nosotros cocinamos si la comida nos cae bien o mal entonces así vamos añadiendo quitando más ingredientes por lo tanto a mí y a mi familia la cebolla el ajo el tomatito en los frijoles nos va bien con el ajito y el aceite de oliva le puedes también echar el italiano el de aguacate es bien bueno el ajo que no te falte hay quien le pone como hacía mi mamá la con le pone papita pero bueno yo no le quiero echar carne a veces mientras menos es mejor y lo que sí le voy a poner es un poquito de le voy a poner papas voy a poner papas a veces también después le pongo zanahoria y queda muy rico cuando le pones la zanahoria queda así como un poquito de dulcecita y saben bien que los cubanos le echan mamá le echaba azúcar al frijol muy poquita y queda bien rico pero como nos estamos cuidando la salud estamos mientras menos mejor así que usando lo básico que cebolla ajo ají rojo ají verde tomático natural culantro chilantro y el adobito al gusto el su sofrito como tú lo hagas natural yo estoy usando también un poquito del adobo badia que es el que yo pienso para mí que es un poquito más saludable o sea nos cae bien porque el cuerpo nos va hablando así que desde la cocina de bárbara tu casa tu cocina hoy estamos haciendo nuestros frijolitos negros y aquí nos vamos a dejar por un buen rato y vamos a la segunda fase hacer el un poquito voy a hacer por acá un poquito de estos pumpkin picaditos con chilantrito culantro ajito en vegetales esto va a quedar bien rico y ese va a ser el menú de hoy cuidando la salud hoy viernes de descanso saben que si arroz la cocina los sábados y hoy hago hoy para mañana así que bueno miren qué rico va quedando esto estos son marca iberia anuncio no pagado usted compre que usted más le guste pero salen muy bueno y se ablandan bien así que bendiciones gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el próximo bendiciones